Alejandra Rubio está preparando su propia docuserie, bueno, lo que faltaba. Un proyecto que fue revelado el pasado de septiembre por el periodista Arnau Martínez, en Espejo Público. La serie mostrará la vida diaria de la hija de Trelu Campos, tanto en su trabajo como en su faceta de influencer. Además, uno de los temas más esperados es el seguimiento de su embarazo. La docuserie también dará protagonismo a su relación con Carlos Constancia, así como las dinámicas familiares de ambos. Sin embargo, un obstáculo importante ha surgido. Ni Trelu Campos ni Mar Flores, madres de Alejandra y Carlos, estarían dispuestas a participar en el proyecto, lo que podría afectar considerablemente su atractivo para la audiencia. Tanto Trelu como Mar son figuras clave en la vida de sus hijos, y su aparición sería un gran reclamo para los espectadores. La posibilidad de ver a ambas en un entorno familiar, preparándose para convertirse en abuelas, ha generado mucha expectativa. Su negativa podría restar interés al proyecto, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. Por el momento, ni Alejandra ni las implicadas han hecho declaraciones al respecto. El silencio alimenta la incertidumbre sobre si el proyecto seguirá adelante tal y como fue concebido. Como hemos dicho, además del embarazo, el atractivo de la docuserie recaía en flores y campos. Debido a este contratiempo, nadie quiere hacerse con los derechos del proyecto, porque Alejandra Rubio interesa menos que menos. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí. Gracias.